Ante una imagen como esta Uno podría creer perfectamente que es el final de un partido sin goles No es cierto Pero en este Betis 1 Huesca 0 Hay una serie de jugadas que perturban a un portero que solo quiere una victoria tranquila Cada vez que el bueno de Claudio se ilusiona con un 2-0 Alguien falla Acto 1 Tócala, tócala, la pu** madre, la concha de tu madre si estás solo, pu** madre Acto 2 Pero hay que hacer un pu** gol, ¿qué manera de perdonar Dios? Pero hay que hacer un pu** gol Acto 3 Dale, termina la pu** jugada, la concha de tu madre termina la jugada Acto 4 Tiempo Acto 5 La concha de tu madre hay que hacer un pu** gol, pu** madre, ¿qué manera de perdonar? Uno podría creer perfectamente que es el final de un partido sin goles Ya pasó, Claudio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!